Ahora él te levanta el capó y... Es vergonzoso él, dice que no quiere aparecer, pero fíjense lo que consiguió. Consiguió las tazas americanas. ¿Las conseguiste por Mercado Libre, por dónde? Sí, por Mercado Libre. ¿De qué modelo es tu camioneta? 76. ¿Y en qué situación se encuentra la camioneta? En restauración. A ver, veamos el motor de esta Chevrolet Blazer... 350. ¿350? ¿Cuánto es? 350. ¿Cuántos años hace que la tenés? Cinco años. Cinco años. Yo a Omar Lizarsa lo he cruzado montones de veces, intercambiamos a veces me gusta en lo que es las redes sociales, en Facebook, pero esta camioneta, así como uno la ve en la ciudad de Luján, anda todos los días por todos lados. ¿Para qué la usás la camioneta? Para el uso diario, para ir a trabajar, para todo. Es mi vehículo de todos los días. ¿Vos la has llevado de vacaciones también? ¿Ha viajado mucho con esta? ¿Pasa los encuentros de Chevrolet? Sí, sí, también. ¿A dónde vas, por ejemplo? Al de Rosario, al de Mar de Plata, a Ido de Encuentro Nacional o a Multimarca. Mirá, te muestro algo. A ver. La misma chata. La misma camioneta. Por la 66. Bienvenidos a Texas. Mirá, maneje amigablemente por las rutas de Texas, por la 66. Por su dueño original. ¿Quién te la mandó esto o de dónde la bajaste? El dueño original argentino, el primer dueño argentino. Ah, te mandó esta fotografía. Sí, no, vive acá en Luján el dueño. Ah, vive acá en Luján. Es el primero que la compró. ¿Podemos verla por dentro la camioneta? Está con el uso normal. No esperen ver la camioneta limpia porque la usa todos los días Omar, pero realmente está espectacular, eh. A ver. A ver, fíjense qué linda chata que es. La podemos poner en marcha, así que. A ver. Así es como suena. 350 es, eh. ¿La tenés a GNC? Sí, sí, porque la uso... Y obviamente por una cuestión de costo, si no, no podés andar. Muy bien, el estado general es muy bueno de esta chata. Fíjense la cúpula que tiene ahí. ¿Se saca la cúpula esta? Exactamente, para cinco personas se saca. ¿Cuánto tiempo te demanda sacarla y colocarla? No, rápido, 20 minutos sacarla. Muy bien, muy bien. Entonces, la verdad, espectacular. Camioneta Chevrolet 350, en la ciudad de Luján. Estaba Omar con un amigo también. Acá está el amigo, que vamos a... ¿Cómo es tu nombre? Micael. ¿Cuánto hace que lo conocías, Omar? Tres años, eh. ¿Anda todo el día en la camioneta? Sí, todos los días. ¿Fanático de su fierro? Sí. Muy bien, entonces, bueno, él... Porque Omar quería que apareciera él, pero yo lo traicioné. Le digo, sí, sí, quédate tranquilo. Le daba un poco de vergüenza a Omar, le digo, quédate tranquilo. Y prendimos la cámara. Estaba haciendo la foto tradicional en lo que es el pie de la Basílica Nacional de Luján, mostrando a quien les vendió las tazas... Voy a apagar la hora. Así no gritamos tanto. A quien le compró las tazas... ¿A quién se las compraste? A un muchacho del sur del país, de Tierra del Fuego. Vinieron esas tazas y te pidió, por favor... Claro, que cuando llegue el producto, que le mandemos la foto... En seis días llegó. ¿En seis días llegó? ¿Por correo te lo mandó? Exactamente, exactamente. Muy bien, te felicito por la chata. Bueno, para todos los chevroleteros, para todos los de Chevrolet, para los del grupo El Camaro No Se Mancha, en Facebook, le mostramos esta chata, una Chevrolet Blazer 350 motor V8, un fierro total.